¡Gloria sea su nombre! Estamos alegres de estar en la casa del Señor. Estamos contentos porque el Señor nos ha permitido llegar hasta sus atrios. El salmista decía, mejor me es un día, un día en tus atrios que mil fuera de ellos. Entonces debe ser un placer estar en la casa del Señor. Que no sea bueno, hoy es jueves hay que ir a la iglesia. Si no hoy es jueves voy para la iglesia. ¡Gloria sea su nombre! El que esté enamorado, mire, hace lo que sea para ir a ver a la enamorada. Lo que sea. Hasta se inventa excusas. No era que iba pasando por aquí. Iba pasando por allí. Como que el carro se metió por ahí solo, ¿verdad? Pero es que esté enamorado. Va a buscar una razón para estar al lado de quien ama. Y así, amados, tenemos que estar con Dios. Busque razón para adorarle, busque razón para exaltarle. Busque razón para estar junto a Él. Para que Él se alegre al estar junto con nosotros. Vamos, mis amados, entonces a continuar con lo que el Señor nos ha estado instruyendo acerca de sus caminos. Hemos, por lo menos yo, yo no sé usted, pero yo he sido muy bendecido de parte del Señor al estudiar estas cosas y ver cómo Dios se mueve. Cómo Dios hace las cosas. Cómo muchas veces miramos y decimos, ¿ah? ¿Qué es esto? ¿Cómo es que Dios me está metiendo por esto? Pero el que conoce el final desde el principio, sabe por dónde llevarnos, sabe lo que provocar y sabe cómo llevarnos a donde tiene que llevarnos. El problema es que muchas veces queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas. Y como no me gusta lo que está haciendo, pues me voy por otro lado. Y creemos que le vamos a torcer el brazo a Dios. Y de repente Dios nos jala por las orejas y nos lleva para acá otra vez. ¿Usted se acuerda alguna vez le halaron las orejas? O peor, a los hombres, por aquí, por la patilla. ¿Alguna vez se lo hicieron? No se siente placentero, pero sabe qué, te llevan donde tienen que llevarte. Hoy día es sorprendente ver las cosas que suceden, especialmente con los que tienen que poner disciplina. Y yo creo que muchas veces son los que deben ser disciplinados. Porque hoy día las cosas se han invertido. Los padres que deben estar a cargo no lo están. Y los hijos que deben estar bajo la tutela de los padres son los que le dicen a los padres cómo actuar. Y usted dirá, no, yo no. Gloria a Dios y usted no. No, pero lo que se ve a veces deja mucho que decir. Y por eso, mis amados, es que nosotros tenemos que conocer cómo es que Dios actúa. Cómo es que Dios se mueve. Cómo es que Dios se expresa en su palabra. Porque si usted tiene una Biblia, allí está la guía de cómo usted va a hacer las cosas. Y de cómo usted debe conducirse. Como esposo, como esposa, como padre, como hijo, como adorador. Todo está ahí en la palabra, pero muchas veces le pasamos por encima. Y después decimos, ah, yo no sabía. Sin embargo, Dios tiene un camino para llevarnos por todo, 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 todas las cosas. Y ese camino no es solamente para que nosotros andemos, sino para Él llegar con nosotros a donde tenemos que ir, para Él triunfar en nuestras vidas. Porque si no es así, vamos a fracasar antes de tiempo. Por eso el Señor le dijo a su pueblo, porque mis pensamientos, Isaías 55, 8 y 9. Mis pensamientos, la forma que yo analizo las cosas, la forma que yo veo las cosas, no son vuestros pensamientos. No es como usted la ve. Ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Nueve. Como son más altos los cielos que la tierra. Oiga, qué diferencia. Así son mis caminos más altos que vuestros caminos. Y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. La diferencia que hay del cielo a la tierra es la diferencia que hay entre como nosotros caminamos y como Dios camina. Como nosotros pensamos y como Dios piensa. Y por eso muchas veces estamos en conflicto. Porque queremos que Dios se ajuste a nosotros. Cuando nosotros tenemos que ajustarnos a Dios. En el libro de Jeremías dice que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Entonces no podemos decirle a nuestro Padre cómo Él se va a regir. Sino nuestro Padre nos va a decir a nosotros cómo nos vamos a regir. En estos últimos semanas, meses, ha sido constante, por lo menos para mí, el mirar atrás todo el camino que hemos recorrido hasta el día de hoy. Y me he sorprendido de ver a Dios hacer cosas que yo nunca, nunca las pensé. Y andaba en esos caminos y andaba haciendo ciertas cosas, pero hoy día significan algo totalmente diferente que lo que significaban antes. El pastor Vicente, en los anuncios, nos acordaba de que el próximo domingo vamos a comenzar la primera fiesta del año, donde celebramos que Dios nos comenzó como ministerio, sino como iglesia, en el 1986, en marzo. Dios, yo no sé qué tan curioso es usted, con los sitios donde usted va, pero si usted va a Poquipsi, a la entrada, hay una piedra allí, que tiene un letrero que dice que ese edificio fue inaugurado en marzo de 1986. Ponga las dos cosas juntas, por favor. En Dios no hay coincidencia. En Dios no hay coincidencias. Dios mandó a hacer ese edificio treinta y tantos años antes de que nosotros llegáramos allá. Pero lo mandó a hacer cuando nos fundó como iglesia. Y treinta y cinco años después, nos los entregó en la mano. ¡Aplausos! Y usted podrá decir, bueno, tú sabes que esa gente necesitaba el edificio y construyeron eso. Dios lo mandó a hacer antes de tiempo. Para cuando no fuera necesario estuviera allí y lo mandó a hacer al mismo tiempo que nos fundó. Y a veces nosotros miramos las cosas y nos entran por acá, nos salen por allá y a veces ni siquiera las vemos. Mire la mano de Dios obrar, mi amado. Mire la mano de Dios obrar. Les he dicho a los hermanos de New Jersey muchas veces que Dios nos trajo acá, pero antes de traernos acá, proveyó un sitio para que la iglesia del Bronx se moviera allí. Y como que eso no... Porque Dios ya sabe lo que va a suceder antes de que suceda. Y Él sabía que el sitio donde estábamos en New Jersey no era conveniente ni era adecuado para continuar la iglesia en ese lugar en medio de la pandemia. ¿Qué hizo Dios? Dios abrió aquel lugar, tomó la iglesia que se reunía aquí por la tarde, la unió con la de la mañana, los mudó todos a Pohipsi y nos abrió este lugar a nosotros. Tengo tres años diciéndoselo. No sé cuánto los han cogido. Pero hay que ver a Dios obrar. Hay que ver a Dios actuar. Y hay que conocer que Dios no actúa como nosotros. Muchos dijeron, bueno, yo no voy para el Bronx. Eso es peligroso, lejos, que si el puente, que si el tráfico, pero Dios tiene un propósito con todas las cosas. Y esos son sus caminos, mis amados. El camino de Dios no es el nuestro. Y por eso, Él nos ha venido hablando por todo este tiempo acerca de las cosas que Él ha permitido que sucedan en la vida de tanta gente. Las cuales, muchos de ellos fueron sometidos a ciertas circunstancias que a ninguno de nosotros nos hubiera gustado. ¿A quién le hubiese gustado ser vendido por sus propios hermanos? ¿A quién le hubiese gustado ser vendido como esclavo, trabajar como esclavo, ser acusado falsamente, metido en una cárcel, pasado por todas esas cosas? ¿A quién le hubiese gustado 13 años en ese trato? Ay, si a nosotros nos pasa algo por dos días y ya tiramos la toalla. 13 años en un trato. Pero en todo eso, Dios estaba escribiendo una historia que hasta el día de hoy nos es de bendición. Porque en la vida de este muchacho, Dios hizo algo que nosotros hoy podemos ver y decir, Dios puede hacer lo mismo conmigo. Y en esa vida, Dios hizo muchas cosas. Lo saca de la cárcel, lo pone como el segundo en Egipto y entonces comienza a mover todas las fichas. Usted sabe cómo están allí los que juegan dominos, que siempre están tratando de irsele encima, pero a Dios no hay quien le gane. Él sabe qué ficha usted va a poner antes de que usted la ponga. Y Él sabe cómo mover todas las cosas y poner allí todas las cosas en su lugar. Y provocó todo eso para cumplir algo que le dijo a sus siervos cientos de años atrás. Ten por cierto que tu descendencia va a ser esclava en una nación. Y van a estar allí 400 años, pero yo de allí lo voy a sacar con poder y gloria. Y voy a castigar esa nación. Y todo eso Dios lo estaba haciendo, pero ¿quién veía eso? ¿Quién estaba mirando eso? Le aseguro que José no lo estaba viendo. Hasta después que se dio cuenta que todo era la mano de Dios. Para salvar la vida a mucho pueblo y a los suyos también. Y así les dijo, ustedes creyeron que ustedes me hicieron mal, pero Dios me trajo aquí. Dios me trajo aquí para salvar mucho pueblo. Porque a través de la instrucción que Dios le dio, amados, no era una hambrita cualquiera. Era una hambruna. De tal forma que hasta su propia gente allá donde estaban dijeron, aquí no hay, vayan a Egipto a buscar. Y ahí comenzó Dios a mover todas las cosas. Y la última vez que estuvimos acá, miramos cómo llegó Jacob a Egipto. Y comenzamos a hacer un recuento. Yo, yo, no digo que la Biblia dice nada, yo. Me imagino en el momento que Jacob entró a Egipto y que fue recibido por José. Cómo su mente se fue al principio a todas las cosas que pasó. Y allí quedamos, viendo a Jacob, tratando de recordar todas esas cosas. Usted no se puede pensar a veces en las cosas que usted ha pasado en su vida. Y comienza a reflexionar en todos los caminos que usted ha andado. Todas las uñas que se voló cuando tropezó. Las caídas que se dio. Las veces que lo maltrataron. Las veces que las noticias nunca eran agradables. Que en vez de usted echar para adelante, parece que echaba cuatro pasos para atrás. Y usted se preocupaba por hacer las cosas, pero todo salía mal. Y usted nunca se ha puesto a pensar en eso. Pero en medio de todo eso, amado. Hoy día, usted recuerda eso. Porque todo eso fue el principio para Dios traerte hasta donde te tiene hoy. Sí, gloria a Dios. Todo fue el principio para Dios hacer contigo lo que está haciendo hoy. Porque Dios sabe cómo hacer todas las cosas. He meditado mucho, mucho en estos últimos meses. En los años anteriores y todas las cosas que han sucedido. Y donde nos encontramos hoy. Como familia. He meditado mucho en los días cuando Dios me trajo a este ministerio. Cuando Dios nos habló a mi esposa y a mí. De tal forma que no nos quedó duda de que Dios estaba hablando. Teníamos ya tres niñas. La menor tenía seis años. Cinco años, casi seis. Y no, entonces. Decidimos que ya no íbamos a tener más. Ya habíamos llegado. Eran tres, ya usted sabe. Y decidimos, ¿sabe qué? Vamos a cerrar la fábrica. Pero Dios que es Dios. No permitió que nadie pusiera candado en la fábrica. Y comenzó a hablarnos. Y en una de las fiestas comenzó a hablarnos. Pero seriamente. Al punto de que yo le dije a mi esposa. Yo creo que Dios nos está hablando. Así es que vamos a dejarnos de estar nosotros tratando de controlar las cosas de Dios. Y vamos a dejar que Dios salga. Y a los tres meses sale mi mujer embarazada. Comienza el proceso. Y fue un proceso no muy agradable. Especialmente cuando usted está obedeciendo la voz de Dios. Pero parece que todo va en contra. Casi siempre que usted dice, bueno, yo voy a obedecer a Dios. Usted está en la expectación de que Dios bendiga, que Dios apruebe, que Dios eche las cosas para adelante. Pero usted está siguiendo la voz de Dios y parece que todo va en retroceso. Y que todo sale al revés. Y que todo viene con problemas. Pero nosotros estábamos seguros de que estábamos obedeciendo la voz de Dios. Y en medio de toda oposición, de toda noticia, de toda cosa que se levantó. Nosotros dijimos, esto lo dijo Dios y seguimos. Los médicos opuestos, todo el mundo decía, ah, ah. Pero nosotros dijimos, Dios está en control. Y cuando los médicos dijeron, más le vale que hagan esto. Al punto de amenazarnos. Nosotros declaramos que ese bebé iba a nacer para poner en vergüenza a aquellos que se creen sabios. Y continuamos el camino. Y he estado meditando mucho, pero mucho en eso. Porque el fruto de aquel embarazo que dijeron que no era, sí es. Y el fruto de aquel embarazo que dijeron, no, 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 no sirve. Hoy está adorando a Dios, bendiciendo a Dios, exaltando a Dios. Y en dos meses a casa. Entonces estamos, estamos mirando y recordando. Las cosas que Dios ha hecho. Yo sé que a ella no le gusta que yo hable de esto, pero amado, perdóneme. Y a ella que me perdone. Pero este es el fruto de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y ahora que está a punto de casarse, entonces estoy pensando mucho en esto. Porque estoy recordando la victoria de Dios en medio de gran oposición. Es ver al médico venir a ti con un papel y decirte, esto no sirve, mira, 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 mira. No se está formando nada, no hay nada. Y es decir al médico, eso dice usted, pero Dios dijo otra cosa. Es hablar con mi mujer y a oírle decir, hay problemas. Y yo llegar a casa y él levanta la camisa, vamos a ungir esta barriga. Y a declarar que aquí hay algo que va a poner en vergüenza a lo que se creen que saben. Es llegar el día del alumbramiento y ver nacer esta niña perfecta. Que para vergüenza de la misma doctora que fue que nos dio la mala noticia, fue ella misma la que hizo el parto. Yo no sé si usted ve cómo Dios hace las cosas, mi amado. La misma que nos dijo, esto hay que abortarlo. Y cuando le dijimos no, decirle, si usted lleva esto hasta el final, usted se hace responsable de lo que sucede. ¿Sabes qué? Diga usted lo que quiera. Y seis meses después, verla a ella avergonzada, tomar la niña, dársela a una enfermera y salir de la sala como que no estaba haciendo nada y se fue. Usted sabe cómo son los médicos cuando da su niño, congratulations y él. Ni dijo nada. Salió casi huyendo. Yo fui detrás de ella para decirle gracias. ¿Y sabe qué pasó? Jamás volvió a la clínica. Mandó otro médico al otro día y jamás la vimos. Y usted dirá, wow, pero yo estoy meditando en las cosas que Dios ha hecho. Y ver a Dios levantar. El día que la presentamos, aquí un domingo por la tarde, me acuerdo yo, yo la levanté y ella comenzó a llorar. Detrás de mí había una hermana, esa es una adoradora. Tenía como tres meses. Y hoy está aquí adorando. Porque para eso la hizo nacer Dios. ¿Cómo no voy a agradecerle a Dios por todo lo que ha hecho? ¿Cómo no meditar en lo que Dios ha hecho con mi casa? Ver a Dios actuar, ver a Dios levantarse, ver a Dios poner todas las cosas en su lugar. Y que a pesar de todo lo que se levante, de las voces que se han levantado, Dios ha seguido actuando. Porque ese es Dios. Amado, cuando tú viniste a esta nación, ¿tú te acuerdas del día que tú llegaste a esta nación? ¿Te acuerdas de verdad? Meditas tú en lo que eras aquel día, en lo que eres hoy. Todo lo que Dios ha hecho, cuántas cosas movió Dios. Dios, ¿por cuántos territorios caminaste que tú nunca pensaste en tu vida caminar? ¿En cuántas situaciones te encontraste? Que para ti hasta el día de hoy son algunas extrañas. Sin embargo, Dios usó todo eso para formar en ti algo diferente. Para hacer en ti su obra y traerte a este lugar y tenerte aquí adorándole. Esa es la obra de Dios. Y cuando Jacob se vio allí en Egipto, entrando, ahora bien recibido, entrando como si él fuera realeza, porque lo era, en ojos del faraón y de todos aquellos que estaban allí. Yo me lo imagino a él pensando en todo el camino por el cual Jehová lo metió. Jacob nació y creció con una mala reputación. Su nombre significa engañador, suplantador, porque de pequeño eso era. Su mamá le apoyaba muchas de las cosas al punto de que se las arregló para que él fuera el que se llevara la bendición de su papá. Lo vistió con la ropa del hermano, le puso, usted conoce la historia, y cuando le llegó el momento fue y suplantó a su hermano y se llevó la bendición. Cuando el hermano llegó, ya usted sabe, se enteró de lo que había hecho y dijo, lo voy a matar. Y sus padres lo mandaron a casa de sus, del hermano de su mamá, allá en el oriente. Si usted lee la historia, dice que él salió y llegó a la tierra de los orientales y llegó exactamente donde tenía que llegar. ¿Usted no ve la mano de Dios sobrando allí? Amados, eso no era un un pueblecito, era la tierra de los orientales. Eso es como salir de su nación y llegar a Manhattan y que allí lo esté esperando precisamente quien usted está buscando. Porque él llegó a un sitio y preguntó, ¿conocen a fulano? Oh, sí, mira, ahí viene la hija. En el preciso momento que él llega y él la ayuda y le dan agua a las ovejas y la hija corre para la casa y va y le cuenta a su papá quién ha llegado. Génesis 29 verso 13 dice, así oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana y corrió a recibirlo y lo abrazó y lo besó y lo trajo a su casa y él contó a Labán todas estas cosas. Y Labán le dijo, ciertamente, hueso mío y carne mía eres. Y estuvo con él durante un mes. Eso no está ahí de más. Muchos de nosotros llegamos a esta nación y nos refugiamos en casa de algún familiar. Y al principio todo el mundo te recibe muy lindo. Pero un mes después ya como que usted lleve. Y ya Jacob tenía un mes en casa de Labán. Entonces dijo Labán a Jacob, por ser tú mi hermano me servirás de vale. Otras palabras, tú tienes que hacer algo. No vas a estar aquí comiendo de gratis. Te tienes que buscar algún trabajito. ¿Le ha pasado alguno? Por la sonrisita parece que sí. Entonces le dijo, bueno, tú vas a tener que trabajar pero no me vas a servir de darle. Dime, ¿cuál será tu salario? Dieciséis. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Y los ojos de Lea eran delicados. Pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Esa es una forma linda, delicada de la Biblia decir algo acerca de los ojos de Lea. Delicados. Según dicen era Vizca. Y Jacob amó a Raquel y dijo yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. Y Labán respondió mejor es que te la dé a ti y no que la dé a otro hombre. Quédate conmigo. Y así sirvió Jacob por Raquel siete años y escuche y le parecieron como pocos días porque la amaba. Llegó Jacobito se presentó donde Labán y Labán lo recibió muy bonito pero ya como le dije ya el mes el hombre ya molestaba. Entonces tienes que hacer algo. ¿Qué vas a hacer? Yo te voy a trabajar por tu hija y te voy a trabajar siete años por tu muchacha y Labán le dijo bueno para dársela a otro hombre mejor a ti. El problema no era la hija sino esos siete años de gratis. ¿Usted sabe cómo se comportaría a usted si le dijeran que usted tiene que trabajarle a alguien siete años para usted lograr algo sin que le den un centavo? Pero el interés de Jacob era esa mujer y todo lo que veía esa mujer dice que los siete años le parecieron como pocos días porque dentro de él había un amor por esa mujer que era una cosa seria. Él no estaba mirando límites él no estaba mirando tiempo él nada más tenía su mirada puesta en ella. qué preciosa historia de amor le hace a usted recordar la suya y el hombre fajado cuando llegó el tiempo mi amado fue y le dijo al hombre ya yo trabajé siete años dame mi mujer el problema el problema es que se encontró con uno que si él era tramposo si Jacob era astuto y tramposo este era más versículo 21 entonces dijo Jacob a Labán dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar e hizo banquete y sucedió que a la noche tomó a Lea a su hija y se la trajo y él se llegó a ella Labán planeó sus cosas bien planeadas porque invitó a todo el mundo a una boda y me imagino que hizo que Jacobito estuviera tomadito tomadito tomadote y cuando llegó el momento de él irse a recibir a su mujer le cambió una por la otra usted recuerda la expresión ojos delicados parece que Lea tenía problemitas para que la para que la miraran bien y Labán dijo aquí es el momento de casar a mi muchacha y se la cambió oígame Jacob Jacob tenía que estar bien borracho porque se dio cuenta quién era al otro día cuando se levantó al otro día fue que se dio cuenta de lo que le habían hecho y viene y le protesta y Labán le dice bueno lo que pasa es que en estos lugares no se da la menor antes que la mayor la mayor tiene que casarse primero verso 27 y le dijo entonces cumple una semana por esta dame siete años más por la otra y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros siete años e hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella de una semana que son siete años no son siete días son siete años y él le dio a Raquel su hija por mujer y dio Labán a Raquel su hija su sierva por criada treinta y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió Labán aún otros siete años yo no sé si usted se ve en el espejo hoy y ve una foto de siete años atrás y usted se ve igual cambiamos pero Jacob estaba tan enamorado que a él Raquel le parecía como el primer día que la vio habían pasado catorce años yo recuerdo que catorce años atrás yo tenía bigote negro pelo todavía ya está todo blanco el pelo blanco lo que queda y la gran mayoría se fue por el drenaje de la bañera y lo que faltan porque todos los días se van unos cuantos más pero sabe que eso a mí no me preocupa porque mi mujer me ve igualito como con nosotros por lo menos así la veo a ella yo están 33 años y para mí es como el primer día que la vi acaba de cumplir años yo le que vi una notita y le decía yo me alegro que tenemos más tiempo juntos que los que vivimos separados romántico romántico no realidad entonces mis amados Jacob estaba él no veía más que a Raquel pero había un problema que la que él amaba no le daba hijos y dice la palabra que hubo tremendo problema entre las dos hermanas porque una se sentía despreciada y la otra no podía dar hijos entonces la despreciada fue mirada por Dios con gracia y Dios le permitió dar hijos y ella le dio hijos a Jacob pero Raquel nada y Raquel amargada ahora decía dame hijos o me muero y Jacob le dijo soy yo Dios que te hice así y había tremendo problema entre las hermanas la palabra de Dios usted muchas veces la leemos y nos pasa por el lado pero en Levítico 18 18 Jehová que conoce todas las cosas declara lo siguiente no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival esa era la costumbre de esos lugares pero Dios le estableció leyes a Israel Dios no tomes a las hermanas para hacerla rival amados no hay cosa peor que sentirse despreciado sentirse que usted no pero ella quería a su hombre y se dispuso a dar lo que la otra no podía darle y comenzó a tener hijos pero llegó un momento que se acabaron los hijos en Lea y entonces Jacob dejó de estar junto a ella y comenzaron los problemas y comenzó uno a decir bueno yo tengo que yo tengo que hacer algo para que este hombre vuelva a mí entonces le ofreció a su esclava a su sierva para que él tuviera hijos con ella ¿no le parece usted conocida esa historia? ¿no vio usted lo que sucedió con sus antepasados volver a repetirse? ¿se acuerda cuando Sara le dijo a Abraham acuéstate con mi con mi sierva para que ella me dé a luz un hijo? ¿qué problemita se armó ese día que hasta el día de hoy está dando lata y mucha si no mire lo que está pasando en el Medio Oriente todo es consecuencia de esa de esa decisión y muchas veces mis amados tomamos decisiones basados en lo que nosotros creemos que está bien y lo que más lejos tenemos es la consecuencia de nuestras decisiones y estas dos hermanas estaban allí enfrascadas en un problema no que es mío no que es mío que permítemelo mira te voy a dar esto dame lo que tú tienes ahí bueno te lo doy si me permite que esté con con él esta noche y es un problema serio pero en medio de todo eso Dios estaba haciendo algo en la vida de Jacob porque Jacob conocido como un engañador hacía todas las cosas basadas en su astucia y era peor que el chapulín colorado no contaban con mi astucia y lo tenía todo fríamente calculado hasta que llegó uno que era peor que él y lo puso a hacer cosas que él jamás creyó y ahora lo tiene trabajando de gratis por más de catorce años y él decidió que él iba a trabajar siete más y en medio de todo eso Dios está logrando algo en la vida de Jacob amados todos nosotros llegamos a los caminos de Dios con nuestras propias mañas actuamos de cierta forma y nos creemos que lo que yo hago está bien y cuando llegamos a los caminos del Señor todavía tenemos en nosotros ciertas cositas que Dios tiene que comenzar a quitar de nosotros y él usa de los métodos que él quiera para lograr quitar de nosotros nuestras propias cosas y hacer que nosotros seamos una nueva creación y Jacob haciendo de las suyas se creía que iba a triunfar pero cuando llegó donde Labán se encontró con uno peor que él ¿alguna vez usted ha estado trabajando en un sitio y usted quiere hacer las cosas de acuerdo como usted quiere? no porque yo siempre lo he hecho así y de repente llega un supervisor nuevo que le dice no, 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 no no es así es azar pero ¿por qué si aquí siempre se ha hecho así? y no queremos cambiar el método de hacer las cosas porque es como yo quiero que yo la voy a hacer pero ¿sabes qué? uno tiene que hacer lo que quien está a cargo le dice que haga como militar que nunca había estado ni cerca de una guarnición militar ni nunca había estado envuelto en este tipo de cosas ahora cuando me enlisté me encontré que yo no sabía nada mire lo primero que hicieron desde que llegué fue quitarme la ropa cogieron la maleta que yo traje me quitaron la ropa que yo traje me dieron un uniforme y escondieron todo desde ahora en adelante esta es la ropa interior que usted se pone estas son las medias que usted se pone estos son los zapatos que usted se pone este es el pantalón que usted usa y esta es la camisa y de acuerdo a la temporada le dicen como se va a poner la camisa y todo es de acuerdo a lo que ellos dicen que usted va a hacer pero como uno siempre trata de salirse con la suya siempre hay alguien que quiera hacer las cosas a su forma por ejemplo a uno le toca hacer guardia por la noche tantas horas cada cierto tiempo entonces su trabajo es vigilar para que todo el que está durmiendo allí esté durmiendo en paz si sucede cualquier cosa es su trabajo informarlo y dejarle saber a todo el mundo que está pasando algo usted no está allí para estar viendo televisión usted no está allí para estar comiendo dulces y mucho menos durmiendo entonces un día por la mañana entra el sargento a cargo a las 6 de la mañana y encuentra un paquete de dulces encima de su escritorio él no lo dejó ahí obviamente alguien que estaba supuesto estar de guardia caminando se sentó en el escritorio y se comió sus dulces allá y para su mala suerte dejó allí la envoltura eran las 3 y algo de la mañana al otro día él no dijo nada ese día simplemente llegó cogió el papel y lo guardó hicimos todo lo que teníamos que hacer durante el día nos acostaron como a las 6 de la tarde porque teníamos que levantarnos a las 2 y algo de la mañana para ir a un campo de tiros y salimos del desayuno a las 3 y media estamos todos allí y de repente llega el hombre y saca la envoltura de los dulces y dice ¿quién estaba comiendo esto? por supuesto nadie y allí habíamos 40 muchachos siendo castigados por uno y usted dirá que injusto esa es disciplina militar cuando la milicia uno sufre sufren todos cuando uno deja de hacer lo suyo el resto también deja de hacer lo suyo porque todo el mundo allí está para cubrirse uno al otro investigando 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 investigaron quienes estaban de guardia esa noche cogieron a los cuatro muchachos y comenzaron y encontraron quien fue mientras el resto de la compañía estaba allí en el piso tirando lagartijas el muchacho lo pusieron a correr por todo aquel parqueo con el rifle así y después que ya nos íbamos el sargento le dijo ahora vaya allí al dumpster al basudero y pregunte si su cerebro está allá adentro y usted dirá que cruel y allí fue él a preguntar is my brain in here que cruel sabe que jamás volvió a comer dulce cuando estaba a cargo y el resto de nosotros nos hacíamos bien segurito de que nadie estuviera comiendo dulces porque si no volvíamos a pagar todos por el resto por uno y usted dirá pero que tiene eso que ver con esto amados la disciplina de Dios muchas veces nos hace hacer cosas que usted no entiende te mete por lugares y por situaciones en las que usted dice pero que es esto que hago yo aquí como es que en vez de mejorar estoy empeorando parece que el mundo se me cae encima y Dios te está quitando lo que tiene que quitarte para ser de ti el hombre la mujer el siervo sierva de Dios que Él quiere que tú seas y como Jacob era lo que era eso no era lo que Dios quería para él Dios quería enseñarle que no era de acuerdo a su astucia sino de acuerdo a la voluntad de Dios y lo metió por la situación que lo metió lo puso bajo un hombre que no tenía misericordia ni de él ni de nadie lo obligó a trabajar por años el mismo Jacob dijo tú me cambiaste el sueldo ya 10 veces trató de engañarlo en todas las cosas y en medio de todo eso Dios estaba trabajando con Jacob o usted cree que Dios puede utilizar a un engañador perdone pero la iglesia hoy día está llena de engañadores y eso lo digo con dolor porque cada vez que leo la noticia nunca dicen fulano de tal sino el pastor de tal iglesia y eso tira por el piso el nombre del Señor esta semana estaba leyendo de como un pastor cogió a una de las amiguitas de su hija y las endrogó para abusarlas amados entonces usted lee eso usted sabe porque Dios hace lo que hace porque eso no es lo que Dios quiere Dios nos quiere a nosotros representando su reino no siendo los sinvergüenzas de los cuales el reino se avergüence y Jacob era muy astuto y siempre estaba haciendo sus cosas y siempre estaba planeando como salirse con la suya entonces Dios lo pone bajo la tutela de uno más astuto que él y comienza a pulirlo y a comenzar a quitar las asperezas y ni el mismo se daba cuenta ni el mismo se daba cuenta recuerden la razón por la que él fue allá fue huyendo de su hermano él no fue a buscar mujeres salió corriendo de su hermano y le dijo a Dios si tú me bendices y me regresas tú serás mi Dios y te daré el diezmo de todo lo que consiga el problema era que no tenía nada y ahora está trabajando para otro que no le da nada tampoco le dio dos mujeres que estaban todo el tiempo peleando pero de propiedad para él y Raquel que estaba angustiada porque no tenía hijos oró a Dios y Dios escuchó su oración y dice la palabra Génesis 30 22 y se acordó Dios de Raquel y la oyó y le concidió hijos sigue 23 y concibió yo a luz un hijo y dijo Dios ha quitado mi afrenta 24 y llamó su nombre José diciendo añádame Jehová otro hijo otro hijo y cuando Raquel dio a luz Jacob decidió me voy de aquí ya la mujer que yo amo me dio un hijo me regreso a mi tierra hizo planes y se iba y cuando va a salir lo encuentra Labán y Labán viene y le da un poquito de jabón y lo lava otra vez y lo convence de que se quede y le dijo ay pero es que tú me has bendecido tú has sido una bendición para mí ¿cómo te vas a ir así? vamos a hacer algo y Jacob le dice yo no tengo nada mío todo es tuyo tú sabes que yo que yo puse mi vida por lo tuyo y te repuse todo lo que se perdió de mí yo no tengo nada dame algo y allí hicieron el plan usted sabe que las ovejas que si las negras que si las las manchadas son tuyas y las blancas son mías y mientras están hablando Labán le dice a los hijos vaya y busquen todas las manchadas y llévenselas y cogieron los hijos de Labán y cogieron todas las marcadas las manchadas las de color y se las llevaron y se que pusieron a tres días de camino para que Jacob no las viera y Jacob comenzó a hacer sus truquitos otra vez y pela los palos allá y los pone donde ellas van a tomar y donde se ayuntan y comenzaron a nacer de todas clases y de repente Labán ve todo eso y los hijos comenzaron a criticar se está robando todo el ganado de mi papá y comenzaron las cosas a complicarse recuerde cuando él quiso irse por su cuenta Labán le cayó detrás lo convenció y se quedó allá ¿cuántas veces usted ha decidido hacer cosas por su cuenta y de repente como que no salen las cosas bien? esto a mí no me conviene me voy de aquí ¿alguna vez has escuchado que por allí está mejor que por acá? no, no, no pero ven mira si tú vienes para acá te aseguro que aquí encuentras un trabajo enseguida aquí caes tú mira ¡pum! te va bien mira mira como estoy yo y muchas personas abandonan lo que Dios tiene para ellos por escuchar otras voces y se van para donde no tienen que irse y no les va bien porque aunque tú no creas donde Jehová te puso es el lugar de tu bendición es que aquí me estaba me estaba yendo muy mal estoy pasando por allí fue que Jehová te puso Jehová tiene algo que hacer contigo Jehová tiene algo que hacer contigo y en medio de lo que sea Jehová te va a prosperar que no me gusta esto así por allá y que me dijeron si Dios no te ha abierto la puerta no la abras tú porque Dios es quien conoce lo que quiere hacer contigo Dios es quien sabe lo que va a hacer contigo Dios es quien sabe cuando te va a mover de un sitio para otro y cuando Dios te mueva entonces tú te irás con la bendición de Dios Jacob que hizo irse por sí mismo y lo convencieron y se quedó y comenzó a prosperar cuando no tenía nada Dios lo hizo prosperar usted dirá no pero que él puso las cañas Dios lo hizo prosperar porque si Dios no da para que las cabras y las ovejas tengan no hay dice la palabra que un día entonces llegó Dios y le dijo ahora es tiempo de moverte yo te prometí a ti que te iba a llevar a casa de tus padres otra vez prepárate que te vas el capítulo 31 ponme el verso 1 por favor escuche esto oí a Jacob las palabras de los hijos de Labán que decían Jacob ha tomado todo lo que era nuestro padre y lo que era nuestro padre ha adquirido toda esta riqueza ya vieron que el hombre tenía riqueza y comenzaron y miraban también a Jacob el semblante de Labán y veía que ya no era lo mismo ya no era tú eres carne de mi carne el hueso de mi hueso ven quédate conmigo ahora ya no lo miraba como antes y Jehová le dijo a Jacob vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela y yo estaré contigo ahora llegó la orden de Dios ahora Dios va y le dice se acabó tu tiempo acá te vas pero quien le dijo Dios cuando el quiso irse Labán lo convenció ahora que llegó el tiempo que Jehová le dice es tiempo de moverte ahora el se mueve y Dios lo lleva por el camino dice no se si pero hay hay un versículo creo que en el capítulo 31 si no me equivoco 32 donde dice que él cuando salió veía los ángeles de Dios ir al frente antes lo único que vio fue Labán ahora está viendo los ángeles de Dios que van al frente porque cuando Dios te mueve Dios abre el camino cuando Dios te lleva Dios se encarga de que todo te sea próspero cuando Dios hace lo que tiene que hacer mi amado todas las cosas caen donde tienen que caer porque lo hizo Dios no lo hizo él con su astucia pero hay una cosa muy fuerte y es esperar Dios eso no es lo más fácil cantamos esperar en ti difícil sé que es porque mi mente dice eso no es posible pero cuando usted está dispuesto a esperar en Dios y se haga Dios conmigo lo que él ha decidido hacer a su debido tiempo usted verá la mano de Dios prosperando su camino usted no ha tenido un supervisor que para decirle poco y usted sabe lo que le estoy diciendo de esos que usted prefiere mejor que lo voten del trabajo y no estar con él pero no puede dejar el trabajo porque si no como come entonces este hombre o esta mujer se decide hacerle la vida imposible a usted y está allí ahí ahí encima de usted ahí ahí encima de usted y usted sabe que lo está haciendo a propósito pero a usted no le queda otro otro remedio entonces cuando usted decide quitar su voluntad del medio y hacer lo que le están diciendo que haga usted ve que las cosas comienzan a cambiar y el trato con usted comienza a transformarse yo pasé por eso mi amado yo pasé por eso una persona que wow es más de mis compañeros de trabajo que todavía están trabajando usted menciona el nombre de ese hombre y la cara se le frunce en 80 mil cosas diferentes hasta el día de hoy ese hombre se retiró hace como 20 años pero cuando usted menciona ese nombre enseguida y era así con todo el mundo pero yo vi la mano de Dios comenzar a obrar en ese hombre y de repente él decidió retirarse y me escogió a mí para que yo tomara su lugar cuando se retirara cuando tuvimos muchas dificultades en contronazos mis amados que me hicieron sacar vapor por los oídos al punto que tuve que pedirle a Dios que tuviera misericordia que no me dejara decir algo en contra del hombre porque yo sé como es Dios he tenido experiencias en las que yo he dicho ojalá le pase y después tengo que arrepentirme pedirle a Dios que tenga misericordia y ver a Dios poner todas las cosas en su lugar pero con Labán las cosas no le estaban yendo bien a Jacob el hombre ya lo miraba mal los hijos también lo miraban mal ya en lugar de tu eres mi carne mi hueso ahora tu eres el que me estas robando mi ganado y comenzaron las cosas a ponerse color de hormiga de las bravas pero Dios estaba haciendo todo eso para que Jacob comenzara a buscar a Dios y escuchar la voz de Dios y ahora Dios le dice este es el momento de tu irte yo te voy a regresar a donde te dije que te iba a llevar a la casa de tus padres entonces arreglo todas las cosas y Jacob dice me voy versículo 41 del capítulo 30 verso 41 por favor ponme el 30 41 y 43 por favor y sucedía escuchen lo que estaba haciendo con Jacob que cuantas veces se hallaban en el celo las ovejas más fuertes Jacob ponía las varas delante de las ovejas en los abrevadores para que concibiesen a la vista de las varas pero cuando veía las ovejas más débiles no las ponía y así eran más débiles para Labán y las más fuertes para Jacob y se enriqueció el varón como muchísimo y tuvo muchas ovejas y siervas y siervos camellos y asnos aquí se estaba diciendo como él se las arreglaba para las ovejas pero como se las arreglaba para los camellos para los asos y para el resto yo no sé la cuestión fue que Dios enriqueció al hombre muchísimo tu situación no dicta la bendición de Dios en los lugares que tú crees que estás peor es donde Dios puede hacer el milagro más grande y siendo él oprimido y engañado por Labán allí Dios lo prosperó y dice que el hombre fue enriquecido muchísimo dice en Proverbios capítulo 10 22 que la bendición de Jehová la bendición de quien de Jehová es la que enriquece y que cosa y no añade tristeza con ella oh mis hermanos cuantas formas hay de hacerse de esto de aquello cuantos consejos se dan de como usted mejorar no hagas eso no te sometas a eso no mira mira si tú haces esto te va más fácil como que tú vas a estar pasando por todo ese trabajo mira muchacho en vez de 5 pon ahí 9 y sometelo y tú verás que tú vayas a llenar los taxes pon 15 gente de dependents no te preocupes yo te busco los seguros sociales para que los pongas y sé donde llevarte que te lo hacen y te dan una millonada y allí tú sales con mucho dinero nosotros una vez fuimos llevados a una persona a hacer los impuestos y nos lo hizo un año y el próximo año íbamos de de camino para hacerlo y el carro se dañó se paró en el New Jersey Turnpike y no se movía entonces por la misericordia de Jehová pudimos salir de allí llegamos a un sitio llamé a mi cuñado me trajo una parte se la cambié y regresé a mi casa y después entendí que era lo que estaba pasando esta persona que estaba haciendo los impuestos trabaja para el IRS ella trabaja para la agencia que tiene que ver con los impuestos y ella le llenaba los impuestos a la gente haciendo muchísimas trampas y se lo enviaba a su propio escritorio y allí los archivaba y usted recibía todas sus cosas y usted no sabía lo que estaba pasando pero Dios si sabe lo que está pasando y como siervo de Dios yo no conocía nada de esto pero Dios si y Dios impidió que regresáramos allí daño el carro cuando íbamos de camino yo no sabía nada de esto me enteré después pero Dios si sabe todas las cosas y no permitió que nosotros nos hiciéramos participantes de un engaño aunque nosotros no lo sabíamos pero desde que nos enteramos entonces supimos por qué Dios hizo las cosas como las hizo no hombre no como tú estás pasando por eso mira el gobierno está dando muchísimo dinero di esto di aquello y cuando usted viene a ver usted se envuelve en cosas en las que usted nunca debió de envolverse simplemente por estar escuchando voces que usted no tiene que escuchar la única voz que usted tiene que escuchar es la voz de Jehová la única voz que debe guiarte a ti a hacer las cosas tiene que ser la voz de Dios porque Dios nunca te va a meter a hacer cosas incorrectas nunca te va a meter Dios a hacer cosas incorrectas ni nunca te va a aconsejar hacer lo que no es bueno la bendición de Jehová es la que enriquece ay pastor pero yo estoy pasando ¿está pasando hambre? no ¿está viviendo en la calle? no ¿tu carro tiene gasolina? no ¿tú estás bien? aunque no tengas millones en el banco mire mi amado cuando nosotros nos casamos nosotros no teníamos nada un colchón en el piso para dormir cajas ahí era que estaban todas las cosas pero Dios nos ha bendecido hoy tenemos una casa tres carros cinco muchachos ocho nietos y todo eso viene de parte de Dios ¿usted cree que porque yo trabajé? no es porque la bendición de Jehová es la que enriquece cuando Dios comenzó a moverme para que saliera de mi trabajo fueron muchos la mente que yo le di a eso porque yo estoy mirando y calculando lo que yo gano lo que me hace falta y cuánto me va a andar de pensión yo no sé usted pero a mí me preocupa que mi casa haya lo que es necesario pero Dios comenzó a moverme a moverme a moverme a moverme y cada vez que me venía la duda venía un hermanito y me decía amado dice Jehová que no te va a faltar nada y seguía por allí miraba por ahí volvía otro amado que dice el Señor que no te va a faltar nada a final de mes voy a tener un año que me retiré y a mí no me ha faltado nada porque Jehová me dijo Jehová me convenció y yo hice lo que Jehová dijo y él se compromete a hacer el resto cuando Jehová le dijo a Jacob te vas vete yo te voy a llevar a otra vez donde le dije que te iba a llevar y cuando Jacob salió al ratito le cayó atrás la banda Jacob boró a Dios le dijo Dios de mi padre verso 32 verso 9 Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac Jehová que me dijiste vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que tú has usado para con tu siervo pues con mi callado pasé este Jordán y ahora estoy sobre dos campamentos cuando Jacob salió de su casa salió con un palo en la mano más nada en medio de toda dificultad Dios lo puso a cargo de dos campamentos yo no sé si usted está meditando le dije yo tengo meses ya meditando mucho en todas las cosas que han sucedido hasta el día de hoy es necesario mis amados que miremos el camino por el cual Dios nos ha traído como Dios nos ha guiado por todas las circunstancias que hemos pasado para que podamos testificar aquellos que todavía no están enterados la grandeza de un Dios que cuando habla hace exactamente lo que dijo que iba a hacer Dios no me ha faltado y Jacob tú me dijiste me sacaste de mi casa con un palo en la mano más nada y ahora voy de regreso con dos campamentos usted sabe por qué porque Jehová le dijo a él algo y Dios no se echa para atrás de lo que Jehová dice capítulo 28 verso 15 Jehová le dijo así a Jacob cuando se le presentó cuando él estaba durmiendo y vio la escalera y Dios le dijo he aquí yo estoy contigo y te guardaré ¿por dónde? por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra que fue lo que le dijo en el capítulo lo que leímos hace un ratito volveré a traerte a esta tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho el Dios que le prometió a él que iba a estar con él estuvo con él en medio de todas las circunstancias el Dios que le dijo yo te voy a traer un día se le presentó y le dijo regrésate a casa porque él le prometió yo no te voy a dejar hasta que yo haga contigo lo que te he dicho y ese Dios que le dijo a Jacob yo no te voy a dejar hasta que acabe contigo lo que he dicho es el mismo que está aquí diciéndote yo no te dejaré hasta que yo acabe contigo lo que te he dicho vemos la dificultad vemos el problema vemos la situación este muchacho no hay quien lo aguante está peor todos los días en vez de mejorarse le va peor ¿qué dijo Dios que iba a hacer con tus hijos? Jehová dijo al norte dame acá y al sur suéltalos al este y al oeste dame mis hijos y mis hijas y eso él lo va a lograr lo va a hacer ¿cuándo? cuando llegue el momento porque el que te prometió eso no fue cualquiera fue Jehová Dios de los ejércitos el que ha dicho que no te va a dejar hasta que acabe contigo lo que él ha dicho que va a hacer yo no veo como tú no ves como Jehová sabe el final desde el principio ya él tiene todas las cosas allí arregladas Jehová le prometió a Abraham acerca de una descendencia cuando él no tenía ningún hijo ni posibilidad de tal forma que el mismo Abraham le dijo yo estoy muy viejo y la mujer mía ni se diga y cuando Dios le dijo el año que viene para este tiempo tú vas a tener un hijo lo creyó tampoco que se echó al piso a reírse ese fue Abraham eso está en su Biblia capítulo 17 de Génesis se le se tiró al piso y se rió en su corazón y dijo a hombres de 100 años le van a hacer hijos y a mujeres de 90 y estéril ojalá y aquel que yo tuve por el ladito allí te sirva porque aquí no hay nada que buscar pero Jehová había dicho el año que viene para este tiempo tú tendrás un hijo en tus brazos había posibilidad alguna había posibilidad alguna ninguna ni el mismo creía que había pero el Jehová el Dios eterno que le dijo a él que iba a levantar de él una descendencia en la cual serán benditas todas las familias de la tierra le dijo el año que viene para este tiempo tendrás un hijo en tus brazos que estás esperando de Dios que imposibilidad tú estás esperando de Dios que has orado a Dios que has orado tanto que ya te cansaste de orar que nada más de pensarlo dices y para qué si no hay cómo por eso es que Dios nos mete por donde nos mete para convencernos quién es él para que ya dejemos de depender de nosotros de nuestra sabiduría de nuestros truquitos de nuestras cosas que sabemos hacer y comencemos a depender de Dios para todo tu necesidad está en las manos del Dios eterno cuya bendición es la que enriquece y no trae tristeza usted sabe lo déjeme ver buscar la palabra correcta lo penoso que es tener de todo y no poder disfrutar de nada usted tiene idea lo que es eso una persona que no puede dormir porque está todo el tiempo preocupado en que vaya a perder lo que tiene y peor que llegue alguien y se lo arrebate vale la pena hacerse de mucho dinero de formas ilícitas y después tener miedo y andar toda la vida mirando quien me está siguiendo usted cree que eso vale la pena no poder ir a ningún lado por miedo de que me vayan a hacer algo no poder abrir la puerta de la casa vivir en una fortaleza porque tiene miedo o tener lo suficiente y poder disfrutarlo la doctora mía me dijo una vez que yo tenía que dejar de comer esto dejar de comer lo otro dejar de comer eso y me dijo que no comiera nada y yo le dije doctora pero usted sabe lo bueno que es llegar del trabajo cansado y hambriento y encontrarse allí un buen plato de arroz habichuela con una buena chuleta y sentarse y comérsela con gusto usted sabe lo que es eso y ella lo que hizo fue reírse porque fue a modo de chiste que se lo dije pero amado no hay nada como usted poder sentarse en paz en una mesa y disfrutar de lo que tiene comer con gusto la comida que Jehová te ha preparado si así mismo Julio aleluya y no tener toda la posibilidad y no poder comerse ni un pedacito de carne perdónenme amado yo no le estoy recomendando a usted que usted vaya y haga un desorden allí no 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 disfruta de lo que Dios te da dele gracias a Dios por la comida que te pone todos los días al frente cómasela en paz y dele gracias a Jehová que te ha provisto todos los días algo para comer es penoso penoso tenerlo todo y no poder disfrutarlo disfruta de lo que Dios ha hecho contigo Jehová te ha dado libertad para adorarle Jehová te ha dado libertad para exaltarle Jehová te ha dado todas las cosas ven disfrútalo exáltale bendícele agradecele por el camino donde te ha llevado porque en medio de todas esas cosas Jehová está logrando en ti el propósito para el cual te trajo él hace todas las cosas según el designio de su voluntad todo lo que tú has pasado viene a ser parte de la voluntad de Dios para contigo todo lo que Jehová te ha enseñado apréndelo dale gracias a Dios por aquellos tiempos cuando tú creías que ibas a fracasar por aquellos tiempos cuando todo te parecía que se te venía encima cuando tú creías que el mundo se te acababa pero Dios te sacó de allí para traerte a glorificar su nombre a bendecirlo levántate de tu asiento bendice a Dios exalta a Dios levanta su nombre porque él ha sido bueno para contigo él te ha bendecido él te ha exaltado él te ha puesto en lugares deleitosos tu buen pastor te ha llevado a buenas aguas te ha llevado a buenos pastos hasta el día de hoy mi amado no te ha faltado nada porque Jehová tu Dios ha estado con ti sube el altar vamos a bendecir el nombre del Señor vamos a engrandecer su santísimo nombre declara declara lo que Dios ha hecho contigo dale gracias a Dios dale gracias a Dios dale gracias a Dios porque al estado de tu lado en medio de todas circunstancias Jehová te ha prosperado y hasta el día de hoy nada te ha faltado la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella Padre en el nombre de Jesucristo gracias gracias papá porque podemos hoy mirar atrás y como decía tu siervo cuando oraba podemos mirar todo lo que hemos pasado y decir es bendecir hasta aquí nos ha traído el Señor gracias por cada circunstancia por la que nos permitiste pasar papá hoy te bendecimos Dios porque reconocemos que nada nos ha pasado simplemente por pasar sino que tú tenías propósito en nuestras vidas y hasta el día de hoy oh Dios eterno hemos visto tu mano guiar nuestro caminar gracias por los caminos que no nos permitiste pasar gracias por la puerta que cerraste gracias oh Dios cuando quisimos irnos por allá y nos alaste por las orejas y nos trajiste por acá porque todo eso Dios mío nos lleva a cumplir tu propósito llévanos hasta el lugar de tu morada llévanos oh Dios a siempre estar dispuesto a obedecer y escuchar tu voz oramos en el nombre de Jesús a quien sea la gloria por los siglos de los siglos amén este ha sido su programa Voz de Restauración si desea comunicarse con nosotros escríbanos al PO Box 70 Bronx New York 10473 o visita nuestra página web www.elamanecer.org nos despedimos hasta la próxima que Dios te bendiga gustando vos la pena las dadas pares el panen pares Zo a la placed resistant 指 a la la otra es o Gracias por ver el video.